Los tres periodistas de Al Jazeera detenidos fueron condenados a siete años de prisión en Egipto después de que un tribunal los declarara culpables de ayudar a una organización terrorista en la difusión de mentiras, en un caso que ha generado dudas sobre el respeto del país por la libertad de prensa. El corresponsal australiano Peter Grest y el egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy, que se encontraban encerrados en una jaula en medio del tribunal, recibieron una pena de siete años de prisión, mientras que el egipcio Bajer Mohamed fue sentenciado a diez, siete por los mismos cargos que sus compañeros y otros tres porque llevaba encima una bala en el momento de la detención. Yaban Zaid, uno de los abogados del caso, dijo que apelarán la sentencia emitida en primera instancia, a la que calificó de dura y cruel. Al Jazeera declaró que solo ocho de los 20 inculpados trabajan para el canal, entre ellos dos periodistas británicos, quienes viajaron a Egipto para cubrir los acontecimientos tras el derrocamiento militar en julio de 2013 del presidente Mursi.